La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Hola, buenos días. Bienvenidos al seminario de Bilib, de cómo crear tú. Primera campaña en Facebook. Yo soy Álvaro Nuño, soy el que voy a dar el seminario. Os vamos a explicar un poquito, en primer lugar, qué es Bilib, que es la organización que organiza este ciclo de webinars. Es el centro de apoyo tecnológico de Castilla-La Mancha de la Junta de Comunidades, fundado en 2012. Tiene como objetivo dinamizar el sector TIC de la región, mejorar la capacidad de aprendizaje, innovación y desarrollo, desarrollar las tecnologías de la información y de la comunicación. Entre sus servicios tiene un plan de dinamización de centros de Internet, con más de 740 centros en toda Castilla-La Mancha, una plataforma de formación online orientada a profesionales, una red de asesores TIC para emprendedores y para pymes, y un programa de evolución digital, que su objetivo es que las empresas capten clientes a través de Internet. Desde 2011, ¿qué se ha conseguido? Pues bueno, 450 asesorías tecnológicas, 2.407 profesionales formados a través de seminarios presenciales, 10.000 personas formadas mediante su plataforma online, un millón de visitas a la web, y además tiene 46 convenios con organizaciones de la región. Toda la información de Milib la podéis encontrar en su web, en milib.es, y vamos a comenzar a presentar el ciclo de webinars que ha organizado Milib.es. Tienen el objetivo de que los participantes adquiráis una formación práctica y aplicable a vuestros respectivos proyectos. Todos ellos están impartidos por profesionales en cada una de sus respectivas materias. Se desarrollarán a lo largo hasta marzo de 2018, y todo el ciclo se puede consultar, la oferta de webinars se puede consultar a través de la web milib.es, y podéis también recabar información en la cuenta de correo electrónico webinars.milib.es, que os hemos dejado ahí. Bueno, como ya os he dicho, soy Álvaro Núñez Plaza, soy Community Manager, ejerzo en la empresa Internet HAL2000, aquí tenéis nuestra dirección web, jajal2000.com, nos ocupamos de gestión de blogs y de redes, también hacemos páginas web y diseñamos tiendas online. Yo, particularmente, me encargo de la gestión y de mantenimiento de blogs y de redes sociales, tanto en posicionamiento orgánico en Internet, como en posicionamiento de pago, que sería una de las materias de las que vamos a hablar ahora, que es crear una campaña en una red, concretamente en Facebook. Mi perfil profesional lo tenéis en LinkedIn, lo podéis consultar en LinkedIn. En LinkedIn, en linkedin.com, barra in, barra Álvaro Nuno Plaza. Los objetivos del webinar. Bueno, pues, distinguir, vamos a intentar que distinguáis entre el uso personal y particular de un perfil de Facebook, de la presencia profesional y empresarial en esta red. Vamos a aprender a realizar contenidos promocionados en Facebook, utilizando diversas herramientas, aprender a establecer unos objetivos comerciales acordes con la actividad de la empresa, a crear contenidos comerciales efectivos, a segmentar un público potencial que nos interese, a nuestra empresa, a nuestro negocio. Vamos a aprender a gestionar nuestros anuncios y administrar el presupuesto de una campaña. Bueno, aquí tenéis el índice del webinar que vamos a ir siguiendo, cómo crear un anuncio en Facebook, qué objetivo quiero alcanzar con mi campaña, a qué público quiero dirigir esta campaña, vamos a aprender a segmentar ese público, cómo creo que el anuncio puede ser efectivo, los diferentes formatos que ofrece Facebook y cuánto quiero invertir, cómo administro mi dinero, mi inversión y cómo mido los resultados de la publicidad. Bueno, nos vamos a meter directamente en Facebook. Vamos a poner como ejemplo un perfil, partimos de un perfil personal. Este es mi perfil personal de Álvaro Coma, me llamo, tengo biografía, información, tengo amigos, tengo fotografías, es decir, cualquier perfil personal que tengamos. Bueno, como todos sabéis o deberíais saber, las fanpays, las páginas de empresa de Facebook, se gestionan a través de perfiles personales. Por tanto, tenemos que tener un perfil personal creado en Facebook para gestionar después una página de empresa. Y en nuestro caso vamos a gestionar, vamos a meternos directamente en la página de mi empresa que gestiona a través de mi perfil personal de Álvaro, gestiona la página de empresa de InternetHallon. Nos tendremos que ir a esta señal, a través de esta señal, ya tenemos aquí como las páginas que tenemos y en estas páginas, aquí tenemos varias páginas que tenemos y nos vamos a la nuestra de InternetHallon. Bueno, ¿cuál es la diferencia fundamental entre la página, muy rápidamente, entre la página fanpage, que se llama, es la página de empresa, y el perfil personal. Fundamentalmente, desde la página de empresa, nosotros tenemos un dominio propio, es decir, facebook.com, en este caso, barra InternetHall2000. Esto nos puede funcionar como dominio, es decir, nos podría funcionar incluso como una página web, se indexa en buscadores, etcétera. ¿Qué más? Tiene una bandeja de entrada, evidentemente, podemos hacer publicaciones, como en el perfil personal, pero tiene una sección que nos va a ser muy interesante, que es esta sección. Perdón, se ha oído la cámara. Ahora, hemos vuelto. Perdón por nada. Tenemos una sección muy interesante, que es la sección de estadísticas. Nos va a ser muy interesante. ¿Por qué? Porque aquí vamos a conocer el alcance de nuestras publicaciones, cuándo nos han visto, cómo nos han visto, etcétera, etcétera. Es, ya os digo, muy interesante. Es decir, aquí podemos ver cuántas mebúscas tienen, el alcance que tienen, el alcance que tiene nuestra página. Nuestro momento se está cargando. El alcance que tiene nuestra página, por ejemplo, nosotros vamos a ver este último mes de octubre, por ejemplo, ya hemos visto que el 15 de octubre hemos tenido un pico de alcance. Tenemos el 22 de octubre, que hemos llegado a 92 personas, estamos hablando de seguimiento orgánico. Es decir, nosotros no hemos metido dinero en nuestra página, pero sí nos pueden dar pistas de los días, las horas, las publicaciones que le interesan más a la gente que ha visto nuestra página. Y después eso lo podemos aplicar a nuestras promociones, a nuestros anuncios. También podemos ver otro dato muy interesante, que son las publicaciones. Entonces, en las publicaciones podemos ver, por ejemplo, qué día es el día que más nos ven. A nosotros el día que más nos ven, por ejemplo, son los sábados. Y podemos ver la hora en la que más nos ven, en la que más alcance tenemos. Nuestro prime time, por ejemplo, sería a las 10 de la noche. Y después también tenemos picos a las 4 de la tarde y a las 2 de la tarde. Por contra, cuando menos gente nos ven, evidentemente, es a las 4 de la madrugada, que es cuando menos gente hay enchufada, quizá, y a las 6 de la mañana. Ya va subiendo la audiencia hasta lo que ya hemos dicho. Y cuando más nos ven, es a las 10 de la noche. También podemos ver en las estadísticas, podemos ver qué entradas, qué publicaciones han tenido mayor alcance y mayor interacción. La interacción son las veces que hay reacciones, es decir, cuando alguien pone me gusta, o ahora mismo no me gusta, o me encanta, o me entristece, es decir, las reacciones. Los comentarios, cuando alguien ha comentado alguna publicación, y las veces que se ha compartido. Entonces, podemos ver, por ejemplo, en nuestras estadísticas, como la publicación que más éxito ha tenido, en nuestro caso, es la del 20 de la publicada, el último 20 de octubre, que es esta publicación concretamente, en la que hablábamos de Google Drive, y cómo en marzo cambiará, por ejemplo. Volvemos aquí, y hemos visto que tiene 247 personas alcanzadas. Mucho más que cualquier otra. No hay pago, porque no hemos promocionado la publicación, pero sí vemos que ha tenido varios me gustas, y que se ha compartido varias veces. Con lo cual, sabemos que esa información es interesante, y que ese contenido luego lo podemos aprovechar para promocionar. O bien esa publicación, como veis allí, se puede promocionar la publicación, o bien podemos crear una publicación semejante, sabiendo ya que esa publicación tiene éxito. Tiene mucho más éxito que cualquier otra publicación que hemos hecho. Esa es una de las ventajas que tiene la fanpage con respecto al perfil. Tenemos las estadísticas, y en las estadísticas también podemos ver, por ejemplo, las personas que nos ven. Es decir, el perfil de las personas que nos ven, que es un público potencial, pero que puede ser también un mercado potencial. Nosotros vemos, por ejemplo, que en nuestras páginas, en nuestras páginas, la gente que más nos ve son, el 26% de mis seguidores son hombres que tienen entre 45 y 54 años, concretamente el 25,9%. El segundo segmento de población, los hombres también, de 35 a 44 años. El tercer segmento de población, mujeres, mujeres de 35 a 44 años. El cuarto segmento, pues mujeres de 45 a 54 años, y de 25 a 34 años, hombres, el 9% cada uno. Bueno, no me he dicho al principio que vosotros podéis realizar todas las preguntas que queráis en la herramienta de GoToWebinar, que es la que utilizamos para impartir este webinar. Lo tenéis en el menú de GoToWebinar. Simplemente tenéis que darle y hacéis la pregunta, y nosotros contestaremos a través de la herramienta, o a través del correo electrónico de webinars. siempre podéis hacerlo, y ahí podéis mandar vuestras preguntas. Los datos, esto nos permite hacernos una idea de quién está viendo qué, cuándo, dónde y cómo la información que podemos utilizar posteriormente para diseñar nuestras propias campañas. Es una información que, en principio, simplemente nos indica cuál es la gente que nos está siguiendo todavía sin pagar absolutamente nada. Pero que podemos utilizarlo, evidentemente, si nosotros tenemos más hombres, son más mayores y tal, a la hora de segmentar el público, no lo podemos hacer. Y también, como somos un comercio local y tenemos localizado nuestro comercio, podemos saber, por ejemplo, cuándo nos está siguiendo la gente que está alrededor de nuestro comercio. Es decir, alrededor de nuestro comercio, de nuestra sede, que nosotros estamos en Guadalajara, pues vemos que el grupo de edad principal que nos sigue es de 35 a 44 años, que la hora principal en la que nos siguen es de 2 a 3, y el día que nos siguen son los viernes. Facebook nos va a permitir, Facebook nos va a invitar, porque Facebook vive en la publicidad, Facebook nos va a invitar continuamente a que promocionemos. Promocionar es poner una una unción. Entonces, nosotros aquí, por ejemplo, podemos hacer la programación de un negocio local. En esta pestañita, en estas pestañitas azules, está regado, todas las páginas, todas las fanpages, entonces están regadas, estas pestañitas azules, en las cuales podemos promocionar nuestro negocio. Aquí podemos ver otra vez las personas que nos ven en cada hora, las personas que nos ven en cada semana, las visitas que hemos tenido, en fin, todos estos datos que nosotros podemos utilizar. Bueno, como os he dicho, estos datos son muy interesantes, son muy interesantes, porque nos dan la posibilidad de conocer a nuestro visitante y a nuestro cliente potencial. Todos esos datos, todos esos datos se pueden exportar, todos esos datos se pueden exportar. Nosotros, por ejemplo, hacemos unas estadísticas, nos hacemos nuestras propias estadísticas. Se pueden exportar a una hoja de Excel, a partir de esa hoja de Excel nosotros elegimos nosotros elegimos qué periodo de tiempo queremos exportar de datos, qué datos queremos exportar, y a partir de la hoja de Excel nosotros, por ejemplo, elaboramos estadísticas, estadísticas en las que podemos conocer, por ejemplo, cuándo están conectados y por ahora nuestros seguidores, la gente que la da me gusta, qué género de edad, que ya lo habéis visto, qué género de edad nos están siguiendo. Esta hoja, por ejemplo, corresponde a un cliente en el mes de octubre. Entonces, nosotros le damos este informe y le decimos, pues mira, la mayor orata es esta, la gente que te está siguiendo, los me gustas que ha tenido tu página, el alcance que ha tenido. Aquí sí, ya incluimos el alcance que ha tenido orgánico y de pago, porque este cliente en este caso hace campañas de Facebook, las impresiones que ha tenido, el número de impresiones del número que la gente ha visto tus contenidos, aquí el alcance orgánico es el que está en azul clarito y el alcance pagado es el que está en azul oscuro y el consumo de contenidos, incluso el número de clics, bueno, una serie de datos que se pueden sacar todos, cualquiera puede sacarlo, de su hoja de su hoja de Excel, cualquiera puede sacarlo es de su hoja de Excel y os vamos a decir, os vamos a decir de dónde se saca, bueno, estamos en la en la pantalla de Facebook, exportar datos, aquí, exportar datos, veis, aquí es de dónde podemos sacar todos los datos que nos van a permitir pues hacer esos estudios, hacer esos estudios, exportamos datos y al exportar datos nos sale el intervalo de fechas en el que queremos exportar los datos, nos sale el formato del archivo en Excel, el diseño que tenemos que hacer y podemos exportar todos los datos de la página, podemos exportar los datos de las publicaciones o podemos exportar los datos de los vídeos, los que más nos interesa a nosotros incluso. Podemos hacer varios informes de cada uno de estos datos, claro, dependiendo de cuál nos interese más. bien, no hemos dicho al principio, no hemos dicho al principio por qué nos interesa, por qué creo yo que nos interesa Facebook para hacer publicidad. Mucha gente piensa que Facebook no está de moda, que hay otras redes sociales que están teniendo más seguimientos, es verdad, que hay redes sociales que crecen mucho ahora mismo, pero no hay duda de que Facebook es la reina, sigue siendo la red social más conocida y utilizada. Os he puesto unos datos aquí en esta diapositiva. En el mundo hay 2.000 millones de personas que acceden al mes a Facebook y 1.384 millones de personas lo hacen diariamente. Según datos publicados por Estatista, en este año 2017 un 48% de los españoles de toda la población son usuarios de Facebook en términos absolutos. Esto supone que en 2017 hay 22,13 millones de españoles que utilizan Facebook, somos el 48% de la población, pero la previsión es que en 2018 seamos casi 300.000 más, 22,5 más de 300.000 más, 22,5 millones lo que aumentará el porcentaje todavía y en 2021 la previsión es que seamos 23,17 millones españoles los que decimos Facebook. es decir, más de la mitad de la población, concretamente el 50,3% de la población usará Facebook, con lo cual no cabe duda de que es la red social por excelencia y donde nuestro negocio debe estar. Otra de las razones por las que debemos estar, Facebook conoce como ninguna otra red social justamente por este número ingente de usuarios que tiene, conoce a su usuario y ese usuario nosotros lo podemos convertir en potencial cliente y podemos saber muchos datos de sus inquietudes, de sus necesidades, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que Facebook es la mejor red para poner nuestros anuncios. Vamos a volver a nuestra pantalla y vamos a volver a nuestra pantalla, ya estamos en nuestra pantalla y vamos a crear un anuncio desde cero. Viene el título del anuncio que es crear desde cero tu primera campaña de Facebook. Bueno, nos vamos de nuevo a la flechita que viene aquí para nos sale el menú y entonces nosotros lo que queremos hacer es crear un anuncio y aquí nos sale la pantalla de crear un anuncio. Entonces, aquí Facebook nos va a indicar Facebook nos va a indicar cómo se crea un anuncio desde cero. En nuestro caso tenemos la cuenta publicitaria pero es lo mismo porque vosotros la podéis crear muy fácilmente. Bien, estamos dentro de una página. Estamos dentro de una página ¿lo veis? Este sigue siendo una página en la que nos plantea los objetivos que queremos alcanzar con nuestro anuncio. Esto es una fase previa que dice Facebook porque es muy importante cuáles son los objetivos que nosotros nos queremos plantear y plantea varios objetivos. Un reconocimiento de marca es decir, cuando nosotros tenemos una marca pues que es nueva o bien en el mercado o bien en Facebook es una marca que todavía no se conoce y lo que queremos es ganar alcance es decir, que nos vean muchas personas y que reconozcan nuestra marca. ¿Para qué objetivos tiene el alcanzar mi... ¿Qué objetivos puede tener este reconocimiento de marca o este alcance? Pues bueno, generar demanda evidentemente que la gente conozca nuestra marca que conozca nuestros servicios que conozca nuestros productos y se puede generar se puede generar tráfico es decir, nosotros lo que queremos en estos momentos es que se nos vea mucho es decir, que se nos vea que el usuario de Facebook cuando abre su perfil vía nuestra marca que interactúe con nosotros que le dé a me guste que le dé a comentar eso es una de las pruebas de que le ha interesado nuestro producto en caso de que tengamos aplicaciones que se descargue nuestra aplicación que reproduzca nuestros vídeos que el vídeo ya lo veremos después es un elemento muy importante a la hora de elaborar una campaña de publicidad el vídeo es el soporte más visto y más utilizado en Facebook y en general en todas las redes sociales también podemos generar clientes potenciales y bueno podemos hacer otro tipo tenemos otras herramientas como pueden ser los mensajes de Messenger podemos conseguir conversiones a través de nuestra si tenemos si nosotros tenemos una página web Facebook nos permite que hagan una acción que hagan una acción determinada nuestros usuarios y Facebook la registra y si tenemos evidentemente una tienda online podemos vender vender por catálogo bueno una vez que tengamos definido cuál es nuestro objetivo el objetivo de nuestra campaña lo que tenemos que hacer es definir nuestro definir nuestro público vamos a nosotros por ejemplo hacemos un reconocimiento de marca para que veáis cuál es el seguimiento que hace Facebook nosotros queremos reconocer nuestra marca vamos a continuar y entonces aquí Facebook nos dice a qué público queremos dirigir entonces esto depende de muchas variables en la que público quiero dirigirme es decir si tengo un negocio local si tengo la posibilidad de tener un negocio online puedo dirigirme a mi público potencial es decir el público cercano el público que está interesado en un caso de dejar 2000 por las páginas web por las tiendas online o por ser cliente en redes sociales etcétera o abrir nuevo mercado justamente lo contrario yo lo que quiero ya tengo un mercado digamos offline ya tengo un mercado de clientes y lo que quiero es abrir mercado hacer nuevos clientes y también dependiendo de las características del producto que tengáis cada uno si es un producto si es un servicio como es nuestro caso si es un producto es decir si vendes zapatos o si tienes una tienda y lo que vendes es fruta si tienes una tienda online por ejemplo de ropa y lo que puedes hacer es vender a todo el mundo o a toda España o dependiendo de las características de las características del mercado y las características de vuestro de vuestro negocio del sector es decir yo tengo una yo tengo una tienda tengo un comercio o yo tengo una casa rural entonces en una casa rural lo que me interesa es que la gente vea las posibilidades de mi casa rural no me voy a dirigir al mismo público si tengo una casa rural que si tengo un spa por ejemplo son públicos diferentes eso es que mejor lo conoce evidentemente es el dueño del negocio bueno hay que definir un mercado hay que definir un mercado objetivo entonces ¿cuál es la manera de crear nuestro público? bueno vamos a crear un público desde cero se puede crear un público personalizado un público personalizado es por ejemplo podemos hacer un público a partir de los seguidores de nuestra página con lo cual van a tener el perfil van a tener el perfil que nos ha señalado nuestra segmentación de nuestra fanpage de nuestra página de facebook o queremos hacer otro tipo de público segmentado ¿qué queremos? podemos hacer que sean que sean las personas que están en nuestra ubicación física es decir que en nuestro caso nos tenemos a la jara o no no tiene por qué ser puede ser que vivan aquí puede ser que hayan pasado por aquí o pueden ser que hayan sido visitantes o no ¿eh? porque nosotros tenemos un mapa que nos dice aquí que queremos que nuestro público sea toda España o no no queremos que nuestro público sea toda España nuestro público queremos que sea nuestro público queremos que sea nuestro público queremos que sea Castilla La Mancha Castilla La Mancha por ejemplo este es nuestro público potencial Castilla La Mancha o no yo tengo un producto que me interesa que sean los madrileños porque es un público de potencial muy grande de muchos habitantes ¿eh? y entonces quiero que sea Madrid la Comunidad Madrid incluso me permite que sea la Comunidad Madrid o hacer un radio hacer un radio no sé si está viendo bien hacer un radio a través de la Comunidad Madrid entonces me interesa pues que sea lo más cercano a Madrid es decir el cogollo urbano de Madrid o yo trazo un círculo alrededor de Madrid que incluya pues bueno todo el corredor de Linares que llegue a la provincia de Guadalajara por ejemplo y a la provincia de Toledo es decir un radio de 80 kilómetros alrededor de Madrid con lo cual ya incluyo toda la Comunidad Madrid pero incluyo también Guadalajara Toledo es decir toda la zona periférica de Madrid que nos interesa a nosotros bueno podemos ubicar el lugar es decir la ubicación en este caso hemos dicho Castilla-La Mancha Madrid pero vamos a eliminar Castilla-La Mancha porque nosotros nos queremos dirigir nuestra campaña a Madrid las edades muy importante quien nos compra es decir nosotros queremos dirigirnos a público joven un público de Guadalajara desde los 14 años hasta los 35 por ejemplo que es un público tecnológico nativo digitales que a lo mejor no tiene una capacidad de comprar nuestro producto pero si tiene una capacidad de verlo yo voy a decirle a los padres oye que me lo quiero que lo quiero comprar o al contrario yo lo que quiero es dirigirme a un público con capacidad adquisitiva y entonces me voy a un público que tenga entre 27 años por ejemplo y 60 que va a hacer facebook va a dirigir nuestra campaña exclusivamente a ese público cuando vosotros ponéis en vuestra ficha en vuestro perfil de facebook personal cuál es la edad que tenéis le estáis dando un dato a facebook que luego facebook aprovecha en sus campañas y que aprovecha en estas campañas evidentemente sexo lo mismo podemos dirigirme podemos hacer una campaña solo para hombres una campaña solo para mujeres una campaña para todo el mundo idioma estoy en madrid me interesa solo en español el español porque me estoy dirigiendo a madrid o quizá quiero que me vean todos los los que hay habitantes de madrid que no hablan español es raro pero bueno entonces no ponemos idioma y una cosa muy interesante que nos da facebook que por eso facebook nos pregunta tantas cosas y nos pide que completemos tantas cosas es que nosotros podemos explorar datos demográficos intereses de la gente que nos interesa comportamientos y otras categorías por ejemplo datos demográficos podemos elegir el nivel de educación y de formación que pueden tener nuestros posibles clientes es decir pueden ser doctores pueden tener educación secundaria pueden haber ido a la universidad pueden tener estudios primarios un máster por grados etcétera etcétera podemos decidirlo nosotros nosotros vamos a poner datos demográficos en educación información académica que sean por ejemplo al menos que tengan estudios universitarios estamos segmentando lo que se dice segmentar nuestro público nos queremos dirigir a un pueblo concreto no que nos vea todo el público toda la gente que ve facebook sino que nos vean toda la gente de madrid que tiene que vive alrededor de madrid en un radio de 70 kilómetros que tiene entre 27 y 60 años que tiene estudios universitarios y seguimos explorando más datos demográficos su situación particular es decir nosotros creamos que sean familias o áreas familiares queremos que sean padres por ejemplo que sean padres que tengan uno o dos hijos que tengan hijos de 13 a 18 años por ejemplo porque queremos que de cara a una campaña concreta pues que les compren su primer ordenador que les compren una tableta etcétera etcétera lo que sea entonces podemos enfocarlo la edad los padres con hijos con edad preescolar de 3 a 5 años si tenemos por ejemplo una academia de baile por ejemplo para niños pues no sé evidentemente vamos a encontrar padres nos vamos a dirigir a padres que tengan niños pequeños es una cosa evidente seguimos explorando además de los datos demográficos de educación el estado particular de los acontecimientos importantes que sean es decir que tengan amigos que sean amigos de personas yo que sea recién prometidas por ejemplo por hacerles un regalo recién casados para que se lo compren ellos el regalo mejores amigos que cumplan años 30 días porque estamos buscando gente que esté dispuesta a hacer un regalo si tenemos por ejemplo un comercio de regalos y nos interesa buscar a la gente que está pensando en hacer un regalo hasta ese punto llega FEMO tiene una ventaja FEMO con respecto al resto de las redes como ya he dicho es que conoce como nadie a sus usuarios que es el conocimiento es el que utiliza para poder segmentar para poder llegar concretamente al público que a nosotros nos interesa de ahí la eficacia de sus campañas aficiones también muy importante las aficiones y las actividades si le gusta el arte de la música si le gusta la casa y jardín tenemos nosotros una inmobiliaria o tenemos una tienda de bricolaje que le guste el bricolaje que le guste la jardinería que le gusten los muebles que le gusten las reformas cuestiones políticas o sociales es decir es ecologista ¿sabes? y le gusta la sostenibilidad y nosotros vendemos por ejemplo caderas de pellet y o pellet y entonces nos interesa que el señor tenga una casa que tenga ese ese interés por la sostenibilidad o que le guste el voluntariado porque da un perfil determinado que tenga mascotas tenemos una tienda de mascotas y entonces sabemos que el señor le interesan pues bueno los gatos que le interesan los perros los perros que le interesan los peces cuando nosotros le damos me gusta al típico gatito le damos me gusta al vídeo de cualquier programa de televisión que se dedique a los animales entonces un facebook recoge esa información y hace que no la de vehículos es decir autocaravanas automóviles importantísima información para por ejemplo si tenemos un taller mecánico o si tenemos un concesionario de vehículos que nos interesen por ejemplo vamos a decir que nos interesen los automóviles y bueno aquí tenéis un montón de fases que podemos tener entretenimiento deportes actividades a la aire libre compras y comida es decir productos de belleza moda juguetes ropa podemos hacer varias incluso podemos hacer varias campañas yo lo que recomendaría es que siguieran varias campañas dependiendo varias campañas para públicos determinados los comportamientos actividades en la era digital estamos hablando de gente que tienen un smartphone o que tienen un ordenador y por tanto que tengan acceso a facebook y que tengan página de facebook que sean administradores de facebook que sean aplicados a la tecnología que sean jugadores de videoconsolas que tengan pequeños empresarios por ejemplo a nosotros nos interesen que sean pequeños empresarios que quieran hacerse un anuncio y nosotros le decimos oye nosotros te hacemos tu anuncio no te preocupes que nosotros te lo hacemos comportamientos afinidad cultural aniversarios clasificación de consumidores bueno esto va por por países bueno luego podemos guardar guardarnos este público tenemos aquí una cosa muy importante y es que a la hora del público nos en esta segmentación nos dicen que si el público es muy específico si el público es muy amplio o si el público realmente es bueno en este caso nos demuestra un grado público muy específico porque eso hemos aumentado que en Madrid las personas que cumplan que tengan entre 27 y 60 años que tengan estudios universitarios y que tengan que vivan en un hogar familiar y que les interesen los automóviles es un público muy específico entonces Facebook está diciendo oye abre el abanico abre el abanico y tienes que buscar un público más amplio también nos interesaría bueno ahora mismo los resultados nos da poco pero es decir si queremos hacer una campaña específica porque tenemos un producto muy específico podemos hacer podemos marcar a este público pero si queremos hacer una campaña más amplia pues lo que tenemos que hacer es emplear todos los intereses y todas las aficiones es por ejemplo que le gustan las artes escénicas hace un público más amplio esto nos lo señala tan enfermo ¿de acuerdo? el público las ubicaciones y luego podemos guardar este público en un momento de terminado guardamos este público y decimos bueno vamos a utilizar este público para vamos a utilizar este público para un producto que nosotros tenemos que queremos vender y vamos a crear otro público para otra cosa cuando cuando hagamos cuando hagamos hacer una campaña para un producto parecido nosotros ya tenemos nuestro público específico para este producto ¿eh? bueno y finalmente Facebook nos dice ¿cuánto dinero te quieres gastar? nosotros podemos tener un presupuesto diario el mínimo que exige Facebook es de un euro al día de un euro al día no podemos gastarnos menos ¿eh? de un euro al día es lo mínimo o podemos decir no queremos hacer un presupuesto total nuestra campaña van a ser 50 euros solo queremos gastarnos 50 euros si nosotros tenemos un presupuesto total ellos nos van a decir oye ese presupuesto total ¿desde cuándo hasta cuándo te lo puedes gastar? entonces puede que la campaña nos dure un mes dos meses tres meses cuatro días ¿eh? abrimos aquí un calendario y aquí nos dicen pues yo me quiero gastar este dinero de durante cuando se termine en el mes de febrero del 1 de febrero que empiece el 1 de febrero o que termine que empiece el 18 de noviembre por ejemplo y termine el 29 del 12 o que termine antes de navidad justo antes de la campaña de navidad el día 18 para que nos sirve esto evidentemente si tenemos una campaña de ofertas pues lo que tenemos que hacer es adecuarlo a nuestra campaña de ofertas ¿eh? Facebook nos dice que el anuncio se va a publicar desde el 18 en este caso de noviembre por decir una cosa hasta el 18 de diciembre que te vas a gastar 50 euros como máximo cuando se termine este presupuesto no nos vamos a gastar ni un duro más ¿eh? pero en el presupuesto diario si podemos decir por ejemplo que nos gastemos esta misma esto mismo en gastar unos 5 euros al día con lo cual gastaríamos como estamos en un mes 5 por 3 15 150 euros durante 30 días entonces más o menos te vas a gastar 5 euros al día ¿eh? durante un mes te salen 150 euros ¿de acuerdo? esto es lo que podemos hacer en el conjunto de anuncio es decir de determinar nuestro público determinar las características de nuestro público determinar la ubicación y determinar el presupuesto y el calendario de nuestra campaña y una vez que ya tenemos eso ya tenemos identificado evidentemente siempre nosotros hemos tenido en mente cual que anuncio queremos hacer para que evidentemente pues que anuncio queremos hacer para anunciar nuestro nuestro producto es lo que aquí se llama el formato en formatos ¿qué podemos utilizar? podemos utilizar fundamentalmente imágenes y vídeos entonces a la hora de utilizar imágenes se puede hacer una imagen única o una secuencia las imágenes tienen que ser imágenes atrayentes imágenes que hagan que la persona que lo está viendo haga clic en un anuncio y que atraiga al usuario que sugiera por ejemplo una llamada de acción voy a poneros un ejemplo de sigo aquí para que me veáis estábamos hablando de cómo utilizar una imagen evidentemente tiene que ser un anuncio atrayente vamos a utilizar un anuncio que tenga una llamada de acción por ejemplo este que os pongo aquí que es una tienda que vende zapatillas y dice oye Adidas ha llegado al aula de Amazon by Meep esto es un ejemplo que hemos cogido de que hemos cogido de otro sitio ¿qué hacemos? no decimos vendemos Adidas no sé qué o tal hacen una llamada de acción a la gente le está le está diciendo que se compre de startupatía oye que nos han llegado startupatías Adidas ya entonces tú lo que puedes hacer es decir que le gusta la página o meterte directamente en el anuncio que te llevará que ya te da la información adecuada de el producto que quiere vender el usuario ¿no? esto es un anuncio con una llamada a la acción por ejemplo este medio que hemos puesto es una imagen única pero también podemos poner una imagen por secuencias es decir nosotros podemos poner varias imágenes y que Facebook las vaya pasando de una en otra es decir por ejemplo si no solo tenemos un solo producto sino que tenemos varios productos nosotros le hacemos una fotografía a cada producto y Facebook va pasando las fotografías si por ejemplo nosotros tenemos un sitio web una página web si nosotros tenemos una página web nosotros podemos poner imágenes de la página web o podemos hacer que Facebook se dirija a nuestra página web y que hacer una selección de las imágenes que tenemos en la página web porque claro en la página web ya tenemos una cosa hecha y es que ya tenemos las imágenes también podemos hacer vídeos podemos hacer un vídeo único es decir nosotros grabamos un vídeo y lo subimos a Facebook o podemos hacer con nuestras imágenes podemos montar un vídeo Facebook nos monta el vídeo se crea un anillo con un máximo de 10 imágenes tú pones 5, 6 imágenes 7 imágenes y Facebook lo que te hace es montarlas en un vídeo al usuario como le va a parecer le va a parecer como un vídeo como si tú hubieras hecho un vídeo luego se puede hacer efectivamente un vídeo único hay que tener en cuenta una cosa con respecto a los anuncios y a las imágenes de Facebook las imágenes no pueden tener más de un 20% de texto porque Facebook lo va a revisar y te va a decir que no te lo va a rechazar te va a decir que no puede si tú pones un memorándum tú coges y haces un memorándum con todas las especificaciones técnicas que tiene tu producto Facebook te lo va a rechazar tú lo que tienes que hacer es una imagen de tu casa rural de tus zapatillas de tu página web de tu cara o un vídeo hablando etcétera porque si no Facebook te lo va a rechazar qué recomiendo yo bueno contar historias lo mejor que fungiera en Facebook es contar historias hacer una estructura narrativa o descriptiva como por ejemplo hacer un paseo por la tienda o alguien llamando la atención de algo nos han llegado atención nos han llegado las últimas zapatillas del mercado de tal marca también contar una historia es o el vídeo el vídeo que es el contenido preferido del público es puedes diseñar vídeos que tengan que tengan audio o mucho más sencillo sin audio y lo que haces es lo que haces es meter lo que haces es meter tu mensaje dentro de las imágenes aquí tenemos por ejemplo una imagen que tiene el texto metido el texto no hay nadie que diga mi casa está donde tú estés pero solo este es nuestro nidito de amor no tú no lo dices tú no lo ocultas porque a lo mejor no tienes como yo la capacidad técnica o no tienes la voz la voz adecuada entonces tú lo que haces es escribirlo lo que haces es en la imagen hay muchos programas que te permiten diseño que te permiten hacer esto fácilmente es meter una imagen con tu logotipo y meter el texto incluso se pueden meter en muchas herramientas meter subtítulos títulos y subtítulos entonces mirar esta noción de Nenuco hay amores que huelen a Nenuco utiliza un emoticono hay que utilizar hashtag hashtag yo recomiendo utilizar hashtag y utilizar emoticones ¿sabes? y meter el texto de lo que estás contando dentro de la imagen ¿por qué? porque la gente lo ve lo ve en la imagen o lo ve en el vídeo y no necesita ni subir los cascos ni ponerse cascos ni subir el volumen etcétera entre imaginaros la situación del señor que va en el autobús por ejemplo los vídeos que sean cortos que no tengan más de 10-15 segundos porque todo lo que se vaya más de 20 segundos la gente no lo lee ni lo ve y los textos los textos que se ponen aquí encima que sean cortos que sean directos un texto apelativo como hemos visto el de las zapatillas Adidas ha llegado al outlet de Amazon by MIP con unas interjecciones una pregunta ¿conoces las nuevas zapatillas las nuevas zapatillas el nuevo modelo de zapatillas Adidas? sería por ejemplo un texto apelativo ¿quieres conocer nuestro nuevo producto tal? ¿o conoce nuestro nuevo producto tal? normalmente no se incluyen mayúsculas porque es como si chillaras en Facebook en las redes sociales con el mayúsculas es como si chillaras y la inclusión del la inclusión del la inclusión del precio puedes ponerlo o no ponerlo independiendo por ejemplo si tienes una oferta ¿eh? si tienes una oferta se puede poner o bien la oferta el 50% para todo el 50% de descuento para todo la campaña de ofertas la campaña de rebajas si te interesa mucho porque quieres liquidar pon el precio pero habitualmente no se ponen los precios o si tú tienes una página web donde si vienen todos los precios toda la descripción del producto deriva ¿eh? a tu página web a la gente y ya ahí le vas a dar todas las características del producto va a poder ver otros productos etcétera etcétera para crear hemos dicho recomendaciones contar historias transmitir sensaciones es muy importante que los que los anuncios no sean completamente completamente planos ¿eh? sino que puedas contar una pequeña historia en 10-15 segundos es complicado pero no es imposible porque apelar siempre a los sentimientos funciona funciona en las redes sociales sobre todo porque la gente lo que busca es compañero lo que busca es enterarse de lo que le ocurre a otras personas y tú en vez de informarle de lo que le ocurre a otras personas lo que quieres es informar de tu producto o de tu servicio aprovechar los recursos propios muy importante es decir si puedes si puede que aparezcan tus clientes mucho mejor porque un cliente satisfecho es el mejor anuncio proveedores por ejemplo tú no tienes material suficiente pero tienes un proveedor en este caso tú tienes una tienda de ropa ¿eh? con una marca determinada la marca tendrá material suficiente como para generar anuncios ¿eh? en tu tienda compañeros de trabajo gente que te cuenta la historia es decir no solo ponemos la fotografía de la marca sino que a lo mejor un compañero de trabajo si estamos en una tienda por ejemplo ropa nos han llegado los nuevos abrigos para el invierno entonces en vez de poner el abrigo en una percha lo coges y le haces un vídeo grabando a uno de los trabajadores poniéndose el abrigo y decir ¡qué confortables! son esta nueva línea de ropa de abrigo que nos ha llegado ¿eh? con mucho más engagement con mucho más seguimiento que simplemente pues una fotografía plana es una de las recomendaciones y aprovechar campañas offline que tenéis es decir si por ejemplo habéis editado material de imprenta o sea habéis editado catálogos de productos ¿eh? de decirle a vuestro a vuestra imprenta oye pásame esto en PDF o pásame esto en JPG que lo voy a aprovechar para una para una campaña rotulación y fotografía si tenéis algún amigo fotógrafo o vosotros mismos hacer fotografías hoy en día con las con los teléfonos se pueden hacer unas fotografías estupendas ¿eh? y esos son consejos que os puedo dar para hacer un buen anuncio y ya hemos dicho cuál es la inmersión y ahora vamos a ver el presupuesto y ahora vamos a ver cuál puede ser nuestro presupuesto diario bueno por supuesto aprovechar todo lo que podáis ¿eh? y cómo que nos permite también Facebook Facebook nos permite por ejemplo medir los resultados de nuestros anuncios os voy a poner por ejemplo de una campaña que ya está realizada porque evidentemente no tenemos datos de una campaña que no se ha realizado ¿eh? entonces vamos a poner por ejemplo el rendimiento de la campaña de un cliente y todos los datos que recoge Facebook os paso os engancho ahora mismo con la pantalla del ordenador bien aquí lo tenéis es decir nosotros realizamos una campaña en la que nuestro objetivo era el nuestro objetivo era la interacción aquí tenéis todos los datos que nos ofrece Facebook de esa campaña el alcance que ha tenido esta campaña se desarrolló desde un día 1 de noviembre hasta un día de noviembre nos dice el alcance que han tenido la frecuencia con la que se ha visto con la que se ha visualizado el importe gastado muy importante las impresiones en este caso hemos tenido 14.874 impresiones y ha tenido un alcance de decir el número de personas que han visto han sido 12.483 para los cuentas con 27 con 73 euros lo han visto 12.483 personas y han hecho clic al enlace que hemos puesto 147 ¿eh? me da una descripción total de las personas que han visto el anuncio en esta anuncia que lo han visto vemos que lo han visto sobre todo mujeres y que hombres prácticamente no lo han visto hombres tenemos un 369 un 328 de cifras mientras que de mujeres no baja del 30% ¿eh? el 30% de 25 a 34 años el 35 de mujeres de 35 a 44 esto ya son datos de anuncios no estamos hablando de datos orgánicos sino de datos de nuestro anuncio que nos sirven para hacer el próximo que nos sirven para hacer el próximo anuncio evidentemente la edad y luego podemos medir el alcance o podemos medir las impresiones y podemos medir la interacción o podemos medir los clics que han hecho por ejemplo en el enlace que les hemos planteado ¿eh? bueno aquí veis el horario ¿eh? de cuántas veces de cuándo se han enganchado cuando han visto nuestro anuncio coincide prácticamente con nuestra página ¿eh? las 10 de la noche de 8 a 9 es el horario en que más han visto nuestra publicación nuestro anuncio y el que menos de 2 a 3 y el lugar evidentemente por la ubicación que nosotros hemos planteado la ubicación que es en este caso por regiones la Comunidad Madrid el 93% este anuncio ha indicado a la Comunidad Madrid y luego un residual de 6,89% en Castilla-La Mancha porque hemos planteado ese anuncio de un radio alrededor de Madrid que cogía parte de Toledo parte de Guadalajara pero no que nos interagaba nuestro público potencial era nuestro público potencial era Madrid bueno pues esto es como se hace una primera campaña en en Facebook espero que espero que os haya espero que os haya servido para animaros animaros a hacer hacer campañas en Facebook y deciros que tenéis a vuestra disposición tenéis a vuestra disposición el correo webinar arroba blip.es si queréis tenéis alguna información y que cuando se termine este webinar os vamos a mandar una encuesta que os agradecemos que rellenéis para saber cuál ha sido el grado de satisfacción con respecto a a este webinar muchas gracias y nos vemos de nuevo en otra ocasión hasta luego un saludo un saludo y Gracias por ver el video.